Y ahora porque me ha salido el tema del huerto, pero da igual, es lo mismo, el cuerpo humano, por ejemplo, en el cole se aprende el cuerpo humano, los huesos, los músculos, el aparato locomotor, el aparato circulatorio, el muscular, el reproductor, venga, aprendese nombres, 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 y ahora te hago un examen, ¿y qué hago yo con eso? O sea, ¿yo para qué quiero aprenderme los nombres de los 206 o eran, no, 204, ahora no recuerdo exacto, huesos del cuerpo humano? ¿Para qué si luego no sé lo que tengo que hacer con mi cuerpo? No es más fácil aprender, ¿vale? Tenemos estos huesos que sirven para esto, ¿cómo me puedo curar los huesos si me los rompo? ¿O qué pasa si... a ver cómo lo digo, ¿no? O para estar mejor, más sano, necesito hacer deporte y exactamente trabajar estos músculos, bueno, creo que me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Relacionarlo todo con todo, ¿no? Es, no aprendo el cuerpo humano y ya, sino, vale, tengo un estómago, si me duele, ¿qué hago? Voy al médico y me manda ibuprofeno, ¿no? Vale, también, si es muy grave y lo necesitas, pero, ¿qué puedo hacer para que no llegue a dolerme para estar sano? Pues el cuerpo lo voy a relacionar con la alimentación saludable, que lo relaciono con las plantas que yo he cultivado, o, como mínimo, si no puedo cultivar, con buscarme la vida para comprar donde no haya químicos, por ejemplo, ¿vale?